si tú quieres arreglala si se va de lado domingo santo tenemos un torneo gente ya por aquí nos andan volando muchas chichigua nosotros hemos arrasado con todo por aquí estos días vinieron varios menores que dicen que hacernos juntos nosotros y se las llevamos todas las muchachas gracias 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 Mira, mira, están jalando. Parece que ya vieron la de nosotros. Arrigale, arrigale. Nada más te digo, lejos del borde, bro. Diego, quítate del medio. Ella tiene gilet, tiene gilet. Ley, corre con el hilo. Mi gente, Diego, quítate del medio. Ay, mi gente, ellos ya vieron la de nosotros. La están metiendo para acá. Así, mi, teníamos que poner un frenillo para ese lado, ¿no? ¿Verdad? Mira, para mí, no, para para mí. Bájala, bájala. Y ponle, ponle... Güey, no te quedes en un solo lado para que no se enredes. Dale, jala, jala más. Ven, lia rápido, bro. Miren la otra chichigua allá, mi gente. Vamos ahora a ponerle los frenillos heavy para poder meterla para ahí. Los niños que no ven en el canal, no se suban a techo. Al menos que sea con supervisión de un adulto. Para que no se vayan a caer y evitar lesiones. La regla ahí. Ustedes saben, mi gente, suscríbanse. Denle en like, compartan los videos y activen la campanita. Dale, vamos allá. No dejes que la cola se pegue en ningún lado. ¿Tú estás claro o qué? Dale, déjame ponerme aquí. Dale. 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 Ella no la metieron, pero tú sabes los frenillos. Ya, más se los fingió de una vez. Sí. A ver, que no se quede. Miren esa otra que volaron ahí mi gente Esa también Si la meten para acá le dimos para abajo Suscríbanse en el like Ativen la campanita Como sabes la campanita de notificaciones mi gente Suéltala Suéltala Miren la bolsita como que tiene tres colas Tiene control Miren la bolsita